Bueno pues querida familia por aquí seguimos con la segunda parte del video que es los espaguetis los macarrones los macarrones ojo ojo no oído a esto oído oígala oígala macarrones al estilo Alex porque hay quienes dicen que la comida no se hace así y dijo alguien allí bendiciones para la persona que dijo Señora si por eso dicen pollo guisado al estilo de Alex O sea ya no entienden o sea como es ya saben cuando decimos al estilo de Julano Es que como miren pues yo les voy a explicar algo que respetamos las cocinas de los que son profesionales Por ahí hay una persona que no le gusta que le digan que él es chef pero la verdad que él si es chef profesional Ajá Y me dice ¿Quién es? Yo ve que iba a decir Me dice él yo entiendo cuando dicen ustedes verdad que esta cosa se cocina así a la forma como ustedes lo conocen o como lo preparen y eso así es les respeta y por eso digo que se respeta a todos los que son profesionales en la cocina Sí A los chefs profesionales porque cada uno de ellos trabajan conforme se les ha enseñado verdad Porque han tenido estudio Estudio correcto y en cambio nosotros pues al estilo guanaco viejo Es por lo menos a mí yo siempre he querido probar una carne que hace un chef profesional bueno veo verdad porque tiene su vestuario de un chef y tiene el gorrito que se pone y veo yo que lo ponen así con una parrilla ponen a carne a asar después con una brochita le echan a saber qué cosa que conduce la echa Como que la carne agarra fuego y después al mismo tiempo se apagó el fuego y ya queda el abrazo otra vez Ay pero una carne que créanme que huele tan riquísimo que aunque usted no tenga hambre le da hambre Sí este hay una salsa que es para eso fíjese Que nosotros no sabemos también de que la hacen pero los chefs la usan Sí este esa salsa ya son tres años no creo que me acuerde de esa salsa no la preparaba sino que nosotros la vendíamos en el establecimiento donde trabajé antes ¿Verdad? Entonces este me recuerdo que muchos llegaban a comprar esa salsa era tipo salsa perris el color no no hay no quiero decirles que es de esa no pero es espesa entonces eso la agarran con brocha y la empiezan a poner en la carne Ajá sí pero se me ha olvidado el nombre de esa salsa para decirles el nombre de esa salsa Bueno entonces aquí ya vamos a hacer los siguientes dos puntos Ajá Primero vamos a echar lo que son las salsitas Dijo una suscriptora y bendiciones por la maestra que tiene el chef Alex Ajá sí Vamos a echar la salsita por acá A veces él me enseña Ajá sí Por acá trae un abre fácil pero no está fácil de abrirlo Ajá sí Yo era la primera vez que abrí una salsita de esa toda me chorré en la cara Ajá sí porque así como usted la agarrá y pish Ajá sí Vamos a echar una Escúrrala bien Ajá sí Que no quede ni una gota ahí Ajá sí Porque cara don abuela Bueno esta ya es salsa preparada Instantánea Ahora usted va al establecimiento, al selecto, al súper, a la tienda, al mercado donde quiera ir Y usted la pide, denme una salsita Me la vamos a aplastar siendo la marca Ajá sí Lo que sí que hay ranchera, hay de queso, hay de hongos Hay de todo Hay de todo De todo Entonces vamos a echarle dos en este caso Dijo alguien, yo los quiero mucho a ustedes porque casi tienen nuestro mismo gusto Y les gusta la comida picante por el chile jalapeño Sí, a mí me encanta Ay yo también me gusta Aunque para decirle que yo la sardina cuando compro, la compro picante Aquí vamos a, esta salsita lo que me gusta es que miren, aquí le podemos traer, ya trae tomate, miren Ajá, chile dulce, cebolla Aquí trae, lo de chile, aquí Aquí Y acá va a botar Miren, no Y trae cebollita, que es así no la puedo buscar porque está más pequeña Esta salsita ya viene preparadísima Ajá, voy a dejar un poquito porque el vapor como que está de allá para acá De allá para acá y de aquí para allá Vaya miren Vaya miren Vamos a agregar algo adicional Algo ya por muy aparte Lástima que no tengo más Porque con gusto Ya se lo terminó Ale Pero le vamos a echar un poquito aquí Este solo para que agarre un sabor Y ahora Vamos a menear Ajá Si a usted no le gusta echarle crema, no le eche Ajá A mí me encanta Lástima que no haya aguacate va No, no había, no estaba la señora comprando Íbamos a grabar Si escucharon el error, díganmelo A ver, ahí en el minuto 6, 17, vean el error que tuvo Ale Así es que por eso fue que no este No compramos No compramos aguacate Ajá, porque la señora no estaba No, yo digo porque la señora no estaba Bueno No porque nuestra intención era grabar Para que ustedes vean donde compramos aguacate Y cuando usted viaje Pues comprele a ella Este lo vamos a echar Este es Este Vende unos aguacates tan ricos Que le digo Le vamos a echar una pizca de sal Ajá Ajá Sal al gusto Ajá Pues es de probarlo Vamos a mener entonces Para que tenga una consistencia excelente Un sabor Consistencia de lo que tiene el macarrón Consistencia del macarrón Estoy hablando Ah ya dijo macarrón Dijo macarrón Ya no dije espagueti Ajá Ya me quedo eso de usted Que macarrón me dice Ajá Le falta quizás Le vamos a echar una pizca de consomé Conjome al gusto Conjome al gusto Conjome pollo Yo una vez estaba haciendo macarrón Ajá Y estaba chiquita Tenia como 12 años Si he crecido Ajá Entonces como mi mamá no tenía macarrón No tenía consomé El polio de pi No tenía consomé de pollo Le eché de camarón Ajá Y verás que rico quedó De verdad Como que estábamos comiendo camarón Ajá Ah pues no A este echémosle de res mejor Para que vean que está comiendo carne de vaca Ay Dios mío Es una tentación la carne Me digo que hiciera Ir o comer algún día toda la carne Que pudiera Me comería un huey entero ¡JaJa ja ja! Octaviro te comería con una vaca Ni uno con que no cosas carlo Jajajajaja Bueno Nosotros aquí compartiendo con ustedes Queridas familias Ahora vamos a esperar que thinks Y vamos a apagar Yo voy a picar un huevito Porque aquí con macarrón me gusta un huevo picado Así que para que ustedes vean cómo va a quedar Esperémonos un momento, por favor Bueno, pues aquí estamos viendo ya Que ya terminó de Hacer lo que es el macarrón Vamos a Si hay alguna cuchara que se invente Para cargar macarrón Ay, me la manda, por favor Porque yo no puedo con este Es que llénala bien No la agarre solo poquito Así es Ya usted si lo quiere acompañar Con arrocito, frijolito Aguacatito Con un pedazo De queso fresco Usted puede hacerlo, ¿verdad? Ay, como usted más le encante Llene la cuchara, mi amor No tenga miedo No lo va a morder No muerde No, se va a quemar Ah, bueno Así, querida familia Que aquí mostramos nuestros platitos de comida Esa re que es sabrosa Así que Invitándoles Que sigan viendo nuestros videos Y Dándole like, ¿verdad? Usted lo puede acompañar con lo que usted cree conveniente Sea quesito Este o allí Este, guaguacate Guaguacate Ya vio O algo más adicional ¿Verdad? Así que Lo vamos a probar Porque las personas siempre dicen Vamos a tapar esto Vamos a ver por aquí A ver ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Está? Delicioso Para chuparse los dedos Bueno, pues entonces Saluditos, bendiciones para todos Así nos vemos en un próximo video Y siempre disfrutando De una rica y dulcesa comidita Bendiciones para todos Adiós